Nada volvió a ser igual Ya no seremos los mismos Muchos hijos de esta patria No volvieron a sus casas Víctimas del odio y el cinismo Ellos confiscados Nuestras vidas controladas Quieren reprimir nuestra conciencia Creen que con violencia Podían matar la razón Pero el pueblo ya decidió Nicaragua despertó Las fuerzas de tu voz No dejes de expresarte Nicaragua depende De tu amor y valentía No dejes que se escapen Las cosas importantes de tu vida Levantate y sonríe Y sigue en la lucha Porque sobrevivir No es vivir Desde abril hasta la libertad Somos el medio de comunicación De mayor referencia En el occidente de Nicaragua Informate en Radio Darío En los 89.3 FM En nuestro sitio web Y las redes sociales Radio Darío Renace de las cenizas Innova y se transforma En el contexto histórico Por la libertad de prensa Y expresión En Nicaragua Las noticias más importantes De la vida social Política y económica Están aquí Hacemos la cobertura Más completa Desde el lugar de los hechos Para llevarle a usted Las noticias más importantes Del acontecer nicaragüense Informate en www.radiodarío893.com Y síguenos en Facebook YouTube Twitter e Instagram Amigas y amigos Sean todos bienvenidos A una nueva edición De Noticias Live En la plataforma en Facebook De Radio Darío 89.3 Es un placer acompañarles De esta forma Vamos a dar inicio A las informaciones Que hemos preparado Para este día Decenas de mujeres Están resultando afectadas Por el trabajo repetitivo Y carente de condiciones En las que operan En las zonas afrancas De Nicaragua Denunció Sandra Ramos Del Movimiento de Mujeres María Elena Cuadra Lo que todavía Nos tiene a nosotras Trabadas y preocupadas Es el entorno De trabajo Hemos estado Recepcionando Muchas mujeres Con trastornos Músculos Esqueléticos Es decir Por el trabajo repetitivo Que se realiza En esta industria Hay muchas secuelas En la salud Y en los cuerpos De las mujeres Les duele el hombro El túnel del carpio Todo este trabajo repetitivo La columna ¿Verdad? Por no tener Sillas ergonómicas Adecuadas O porque no tienen Alfombras ergonómicas Las que pasan de pie O porque las máquinas Este No están aptas Para el tipo de trabajo Que ellas realizan A veces realizan Tres operaciones Tienen que hacer así Tienen que hacer acá Y tienen que rotar Y ese movimiento Rotatorio De la columna En algún momento Pues te deja Una secuela Los hallazgos Corresponden A un estudio Realizado por el Movimiento María Elena Cuadra Denominado Inequidad total En el mundo laboral Que fue presentado A decenas de mujeres En ocasión De su día internacional El reciente domingo Inequidad total En el mundo laboral En el mundo económico Porque hay que señalar Que este ha sido Un mundo Este Exclusivamente masculino Masculinizado Los líderes Sindicales Hombres ¿Verdad? Los empresarios Varones Los tomadores De decisión Varones Entonces Entre varones Se entienden ¿Verdad? Darío Noticias Estados Unidos Aplicará sanciones A los individuos Que continúen Violando derechos humanos En Nicaragua Dijo el senador Estadounidense Marco Rubio En una entrevista Ofrecida al periodista Iván Taylor El senador Norteamericano Sostuvo que continúan Evaluando sanciones A altos mandos militares Que apoyan La represión Del régimen Sandinista En Nicaragua Bueno Eventualmente Especialmente Si el ejército Empieza a participar En la represión A reprimir al pueblo Sabemos que hay elementos Dentro del ejército Nicaragüense Que no están de acuerdo Con la posición Del gobierno Del régimen De Ortega Pero sabemos también Que el gran porcentaje De los retiros De muchos de los militares Están invertidos En la bolsa De valores De Estados Unidos Así que Es algo que se ha estudiado Y hay individuos Hay individuos militares Líderes militares Individuos Que ya han sido sancionados Pero puedan haber Más sanciones Incluso Si usted está violando Derechos humanos En Nicaragua Debe esperar sanciones O ahora O muy pronto Darío Noticias Las siete organizaciones Que conforman La coalición nacional Opositora Anunciaron este lunes Que iniciaron a trabajar En el organigrama Que hará funcionar Al bloque De oposición política Juan Sebastián Chamorro Director ejecutivo De la Alianza Cívica Por la Justicia Y la Democracia Conversó con periodistas Y medios de comunicación Independientes E informó Sobre los avances De la coalición nacional Hemos tenido reuniones Regulares Martes y jueves Mañana vamos a tener otra El jueves también La vamos a tener Estamos discutiendo Sobre los métodos De votación Cuando decimos De la arquitectura Es el diseño El organigrama De la coalición nacional Cómo va a estar conformada Va a haber un directorio Va a haber una asamblea Va a haber una convención Todos estos temas Los estamos discutiendo De manera muy madura De manera muy responsable Las siete organizaciones Que estamos en este momento Por ejemplo ¿Qué estanca La firma de Seporel? Bueno Seporel siempre ha estado invitado A Ciudadanos por la Libertad Siempre ha estado invitado A participar en la mesa Multilateral Está abierta Está disponible La CIA Para Ciudadanos De tal manera De que en este sentido Nada traba La participación De ellos Darío Noticias Lisette Dávila Junto a José Famesa El móvil De la asociación Madres de Abril Madres de Álvaro Conrado Y Jonathan Morazán Respectivamente Muertos Durante el inicio De la represión gubernamental En Nicaragua Iniciaron una gira Por medios de comunicación En España Para denunciar Las violaciones A derechos humanos En este país La progenitora Del adolescente Álvaro Conrado Compartió su historia Tras el asesinato De su hijo No, uno no quiere perder A un ser querido Mucho menos En las circunstancias En que perdió a mi hijo Porque si fuera De una forma natural Pues uno Como que te vas preparando Pero Él estaba bien Era un chaval Con salud Con vida Con futuro Por delante Que te den un golpe Así de repente Pues Como que te cae Más duro Más fuerte El golpe Sintieron el consuelo De la iglesia ¿Qué papel Ha tenido la iglesia católica En las protestas En toda la situación Que se ha generado Hemos visto Desde España Bastantes obispos Y bastantes sacerdotes Apoyando Sí Como hay sacerdotes Que apoyan A la dictadura Hay más sacerdotes Que apoyan Al pueblo Que están con nosotros Y se han Solidarizado Con nosotros Y pues De parte De parte De ellos Hemos tenido Mucha Mucha Solidaridad Apoyo Emocional Y pues Uno se siente bien Darío Noticias El Movimiento Campesino De Nicaragua Tiene abiertas Sus puertas Para el retorno De la lideresa Campesina Exiliada En Costa Rica Francisca Ramírez Quien hizo el anuncio Días recientes Medardo Mairena Principal dirigente Del Movimiento Campesino De Nicaragua Aseguró Que las puertas Para los campesinos Exiliados Están abiertas Bueno La verdad Es que nunca Se le ha cerrado Las puertas A nadie Todo el mundo Es bienvenido Si alguien Se ha sentido Que no está Dentro Tal vez El hecho De ella Por lo que No estaba En Nicaragua Pero Igualmente Nosotros Hemos visitado Costa Rica Y con muchos Hermanos de lucha Que no están En la estructura Nacional Pero que si Están en el Movimiento Campesino El movimiento Siempre sigue Con las puertas Abiertas Ellos dicen Que estaría En unidad Con Edardo Mairena Si se mantienen Precisamente En una línea Precisamente Independiente Porque ella Siempre lo ha Criticado Por su cercanía Con Ardondo Alemán Bueno Aquí somos Testigos Cada quien Y libres De pensar Como querramos Pensar Como querramos Opinar O señalar Específicamente También A personas Una cosa Es lo que piense Y otra cosa Es que sea realidad Porque aquí Lo que hemos tratado De hacer Todos Es que Esta coalición Se debe Incorporar Todos los actores Que de alguna manera Generan Opinión Y también Tienen Ciertos Liderazgos Para poder Agrupinar Y una vez por todas Y poder lograr Que toda La oposición Por así decirlo Nos podamos juntar Con un solo Planteamiento Con una sola Agenda de nación De cara a resolver La crisis Sociopolítica Que estamos viviendo Darío Noticias El delito De avijeato En el norte Del país Está en repunte Así lo aseguró Álvaro Vargas Presidente De la Federación De Asociaciones Ganaderas En Nicaragua Faganic Quien denunció Dos situaciones De destase Ilegal Según el dirigente De ganaderos Se ha registrado Por lo menos 80 casos De avijeos En dos meses Esto Hay dos temas Bien relevantes O sea El incremento Del destase Ilegal De ganado Y el avijeo Va en incremento Hace un par De semanas En Chontales Se le comieron Ahí en el Departamento De Chontales En el municipio De Comalapa Se le comieron Cuatro Vacas En un corral En el kilómetro 107 De la carretera Managua Huigalpa Vacas Que estaban paridas De embriones Se comieron En un corral Cuatro vacas Puras Y el día de ayer Amanecer hoy A Odel Gutiérrez En el kilómetro 60 De la carretera Lapa Centro Malpaisillo Se le comieron Cinco vacas Puras Recuerden que Odel Es el presidente De la asociación De ganaderos De la asociación De Brahman Puro Y se le comieron Cinco vacas De anoche Amanecer hoy Ahí también Alrededor De la finca Que él alquila Donde tiene Su ato puro De ganado Estaba el ato puro Preñado De inseminación Artificial Y hoy le amanecieron Pues Destazadas Ilegalmente Cinco vacas Confirmadas Darío Noticias Medios de comunicación Y periodistas independientes Han iniciado una campaña Para invitar a los usuarios En plataformas digitales A denunciar al canal En YouTube Nicaragua Se informa Se trata de una plataforma Creada por desconocidos Que han plagiado La identidad visual De la plataforma Nicaragua Investiga No solo eso Generan dinero A través de YouTube Descargándose los videos Propiedad De otros medios De comunicación Y los declaran Como suyos Para reclamar dinero Ante YouTube Esta campaña Invita a los usuarios A cancelar su suscripción De este canal Y no ver los videos Para que dejen De percibir dinero Por el material Realizado Por otros medios Te invitamos A denunciar Este canal En YouTube Identificado como Nicaragua Se informa Y apoyar Al verdadero periodismo Independiente Darío Noticias De esta forma Le ponemos Punto final A esta edición Informativa Gracias por habernos Acompañado Recuerde informarse A través de nuestro sitio web En www.radiodarío893.com Ha sido un placer Haberles acompañado Tengan todas y todos Buenas noches Darío Noticias Sistema informativo Darío Noticias Vamos a continuar Con la información Porque la mayoría Darío Noticias La manera más eficiente De informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias Gracias por ver el video